Tiene unos ojos lindos y risa enamorada Una cara hermosa, esto es tan divino La dueña de mi corazón, el encanto de mi alma El principio de un ardiente amor que nació de tu mirada Yo, yo me volví a enamorar Aquel lindo beso me ilusionó También de ese sueño me despertó Y tiene una forma de ser que me fascina Y una manera de actuar que no se ve hermosa Ella tiene un no se que en su cara bonita Con la forma de caminar, ella también me inloca Me gusta verla celosa Así me encanta Así me encanta Y si se pone rabiosa También me encanta También me encanta Se ha convertido en lo mejor para mí Mi felicidad, ella es mi encanto Aunque comente la gente por ahí Que me ha llegado a tragar De los ojitos de gato Aunque comente la gente por ahí Que me ha llegado a tragar De los ojitos de gato Mi ojitos de gato Mi ojitos de gato Linda Para el doctor Luis Arvey Cardona Y su querida Mariana Compadres Nelson Molina Y Libardi Zambrano Apoyando el doctor Es la estrella que iluminará El camino hacia el amanecer Es la luna, el sol, mi claridad O el cariño de una madre Ella es Es Todo para mí La más linda frase de amor La otra parte de mi corazón Juro que te voy a amar Toda la vida Siempre permanecerás Cual fueras mi sombra Y por el que has logrado cerrar Todas mis heridas Nunca me pensaba ilusionar Y tú cambiaste mi historia Me gusta verla celosa Así me encanta Así me encanta Se ha convertido en lo mejor Para mí Mi felicidad Ella es mi encanto Aunque comente la gente por ahí Que me ha llegado a tragar De los ojitos de gato Aunque comente la gente por ahí Que me ha llegado a tragar De los ojitos de gato Que me ha llegado a tragar De los ojitos de gato Que me ha llegado a tragar De los ojitos de gato Que me ha llegado a tragar